A mis espaldas el edificio de la Diputación en Navarra y un buen escenario porque hoy hablaremos de políticos, romances de políticos con mujeres ligadas al medio del espectáculo. Este es un tema no nuevo, no propio de México sino de varios países y casos tenemos muchísimos. Por citar solo algunos, si nos vamos a la Unión Americana, el presidente Kennedy, que era de alguna manera de todos conocido su fama por ser inquieto, por decirlo menos, respecto a las mujeres y su romance con Marilyn Monroe, el que más se destacó al respecto. Casos como el del presidente mexicano José López Portillo con Sasha Montenegro. Casos, por ejemplo, como el del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, que a partir, o muy recientemente a convertirse en jefe de gobierno, comenzó una relación, o se casó de hecho, con Mariana Prats. Tenemos el caso, por ejemplo, también que ha sido muy mediático, de Enrique Peña Nieto, que de alguna manera mantiene el noviazgo con Angélica Rivera, con quien se ha anunciado, se casará antes de que termine el año. Hay que decir además que esta mujer era el rostro oficial del Edomex del Estado de México, esta que se hizo popular con la novela Destilando Amor y que, de alguna manera, pues se convertirá en la primera dama del Estado de México y, como van las cosas, también aspirante a ser la primera dama del país. Y, de alguna manera, hay una boda próxima, quizá la más próxima en tiempo, que es la de César Nava, el presidente del PAN, con Patilú, la excantante del grupo Jeans, y que, de alguna manera, sirvió para la estrategia de captación de nuevos miembros para el Partido Acción Nacional. Hay que recordar que en meses anteriores fue una de las caras visibles para atraer el voto joven a este partido. Y, en fin, habría muchos casos al respecto. Es un asunto, de alguna manera, no extraño, en que la gente de la clase política, insisto, se vincula sentimentalmente con mujeres en el ámbito del espectáculo. Y la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Tienen derecho a la vida privada los hombres públicos? Los hombres públicos, desde luego que sí. Pero hay algunas reflexiones al respecto. ¿Qué pasa cuando la vida privada de los hombres públicos tiene o afecta intereses de la vida pública? Por ejemplo, habrá que preguntarse, ¿cómo se financió el viaje de la gaviota a Roma cuando allá Peña Nieto le entrega el anillo tras encontrarse con el Papa Benedicto XVI? Cuando haya implicaciones al erario, es otra cosa. También habrá que reflexionar, ¿qué pasa cuando los hombres públicos hacen pública su vida privada? Por ejemplo, el hecho es que la información llega a la revista ¿Quién? Que ha solido ser el detonante para que se conozcan estas historias. Por ejemplo, ¿Quién ha alimentado a quién? ¿Ha sido una propia estrategia de César Nava y de su equipo en el ámbito de la comunicación? ¿O ha sido la propia Patilú, buscando que también esto le convenga? En cualquier caso, la información está ahí. Y la otra pregunta habría que decir, ¿qué tanto conviene esto a los políticos? Porque no necesariamente la inmediatez, la noticia, el titular del día siguiente conviene al hecho de trazarse una buena imagen del largo recorrido. Quizá las cosas en México con tantos problemas no están para lo que primen la información, sea un viaje a Nueva York, un viaje de bodas a Nueva York y a ciertos lugares paradisíacos en Asia. En cualquier caso, la vida privada es irrenunciable, habría que ver también las implicaciones políticas de todo esto. Esto sería mi comentario tras bambalinas. Muy buenos días. Gracias por ver el video.